Durante los tres años del actual gobierno municipal, 2.700 millones de pesos se han invertido en salud, obra pública, seguridad y apoyos sociales. La mañana de este lunes 20 de septiembre, en la unidad deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, se llevó a cabo el tercer informe de actividades del gobierno capitalino y del DIF municipal, donde estuvieron presentes el gabinete del ayuntamiento, autoridades municipales y estatales, incluyendo al gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El presidente municipal, Alejandro Navarro, y la presidenta del DIF municipal, Samantha Smith, comentaron que entre las acciones que más destacaron durante estos tres años, se encuentra la reforma al bando de policía y buen gobierno del municipio de Guanajuato en materia de acoso sexual, el reglamento de protección animal, las cocinas solidarias, la creación de la subsecretaría de prevención, la implementación del programa Planet Youth y la procuraduría auxiliar para la atención a las niñas, niños y adolescentes. Además, se ha reforzado la seguridad de la ciudad con la policía de género, turística, ambiental y la unidad canina, con la cual se ha podido decomisar kilos de drogas y armas de fuego. Yo soy un convencido de que el que no camina no se tropieza y aún queda mucho por hacer. Hay muchos sueños y anhelos que quedaron en el camino. Pero gracias a todos los guanajuatenses, hoy de nueva cuenta tenemos tres años más para poder cumplirles. Queremos seguir consolidando una ciudad de la que las y los guanajuatenses se sientan pero muy, pero muy orgullosos. Y también queremos una ciudad que sea incluyente, segura, próspera y con oportunidades para todos. Y cuando decimos para todos, es para todos. ¿Y su pareja? Pues mi familia y una servidora, les queremos refrendar nuestra amistad. Porque en los momentos difíciles no hay mejor remedio que sentir el cariño y lo importante que podemos ser para otros. Durante los tres años de gobierno, la capital se ha convertido en el municipio más seguro del estado. Pues de acuerdo a datos del INEGI, la percepción de inseguridad ha disminuido un 18%. Además, en el tema de obra pública se han invertido más de 1.413 millones de pesos en la zona sur, comunidades y zona centro. El hecho de que estén mejores nuestras calles y nuestras vialidades hace que el camino a casa sea más seguro. Y como les comentaba hace unos momentos, hoy nos tardamos el 50% en desplazarnos de la zona sur al centro de la ciudad, gracias al distribuidor de la Glorieta Santa Fe. Pues sí, este gobierno le ha apostado a la movilidad y con ello, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de las y de los guanajuatenses. También, además, hoy Guanajuato tiene una oferta deportiva más amplia que nunca, porque por supuesto que el deporte es fundamental en la estrategia conjunta de prevención. Y bueno, tenemos la primer ciclovía de la ciudad y hoy en Los Pastitos hay una trotapista y un espacio para que puedan hacer box. Hemos renovado por completo esta deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, con la trotapista en la parte de abajo, la cancha de fútbol y estas cuatro canchas en las que hoy nos encontramos. Por supuesto que falta mucho por hacer, primeramente el próximo año estaremos haciendo la cancha de béisbol en la parte de arriba. Por su parte, el gobernador del estado, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, refrendó su compromiso con la capital del estado. Resaltó que aunque dan varios proyectos pendientes por hacer y cumplir, entre ellos se encuentra el segundo cuerpo de la avenida Santa Fe, el libramiento Cervera, Las Teresas y la caseta de cuota. Como lo dijimos, nos tocó inaugurar el primer cuerpo de Santa Fe, como lo dijimos hacer el segundo, y como ya bien fiel a tu costumbre lo adelantaste, vamos a terminarlo antes de que termine en el mes de octubre. Durante la semana de octubre, si Dios nos da licencia, estaremos inaugurando y abriendo ya este segundo cuerpo de Santa Fe, para terminar esta batería importante. Como yo señalaba, las obras que son importantes, hay que ejecutarlas en tiempo. Por eso, creo que lo que mencionas es que ya estamos trabajando y luego se arrancará el tramo de Cervera hacia Las Teresas. El compromiso sigue fin de recorrer la caseta de Guanajuato para dejar libre este tramo de Cervera hacia Santa Fe y que puedan utilizarlo como un par real junto con Las Teresas. Guanajuato tiene ese compromiso y lo vamos a seguir trabajando y cumpliendo alcalde como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.